Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por regresar al canal. Hoy voy a estar limpiando mis sillas y un silloncito de mis niñas. Están bien sucios, hasta me da un poco de vergüenza de mostrárselos, pero pues esto es la realidad cuando uno tiene niños. Les quería compartir cómo yo limpio mis muebles, mis sillas de terciopelo o de velvet. Disculpen que me veo un poco mormada, pero he tenido gripa y hasta ahora me he estado sintiendo un poco mejor. Pero pues ya, si quieren, gracias a Dios, ya me estoy sintiendo bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Agárrate un traste o una cubeta donde tú puedas echar agua caliente de la llave. Vamos a estar utilizando una toalla o un trapo y jabón Dawn. Le voy a estar echando el jabón Dawn al agua, un poquito de jabón y con la toallita. Y eso va a ser todo lo que vamos a estar utilizando para limpiar. Es algo bien sencillo y bien rápido de hacer. Miren, voy a comenzar con estas tres sillas que tengo aquí en la isla de la cocina. Estas están bien mugrosas, bien sucias, porque son las que son más utilizadas. Las usamos más las niñas. Aquí es donde se la pasan sentadas casi la mayoría del tiempo cuando comen. Por eso van a ver que están bien mugrosas, pero pues ahorita van a ver qué limpias van a quedar. Ahora sí, agarramos nuestro trapito o nuestra toallita, lo que tú tengas para limpiar tu silla. La vamos a estar exprimiendo con el jabón y vamos a comenzar a tallarlo sobre toda la silla. Pero no vamos a tallar muy fuerte porque no queremos dañar la tela de la silla, pero tratando de quitarle la mancha. Y eso es lo que vamos a hacer a todas las sillas que vamos a estar limpiando. Lo que me gusta mucho de este tipo de tela es que es muy fácil para limpiar y la tela no se hace fea. Esta otra silla, esta sí es la más sucia de las tres. A esta sí le tuve que dar como unas dos, tres pasadas para dejarla bien limpiecita. Ya les muestro cómo quedaron las sillas. Ahorita están un poquito mojadas todavía. Las voy a dejar que se sequen al aire libre, pero si tú quieres que se sequen más rápido, puedes utilizar una secadora para el pelo, una blow dryer para acelerar el proceso. Pero a mí me gusta dejarlas así. Y bueno, pues allá al final se las voy a estar mostrando cómo quedaron ya cuando estén bien secas para que se den una idea de cómo quedaron. Ahora quiero pasar a limpiar las sillas de mi comedor. Esas sillas no están tan sucias como los banquitos estos. Pero quiero comenzar con agua limpia y el trapo limpio. Y voy a hacer lo mismo, voy a llenar el sartén con agua y jabón. A estas sillas solamente las voy a estar limpiando donde tiene la mancha. No voy a estar limpiando la silla completa. Y solamente son dos sillas las que están manchadas. Así es que solamente esas dos son las que voy a estar limpiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien sucio y ahorita van a ver que con este jabón y agua caliente se le va a quitar todo eso y va a quedar como nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno espero que hayas disfrutado de este vídeo ojalá y tenga motivado a limpiar tus muebles o si no también haberte ayudado o darte una idea de cómo limpiar este tipo de muebles con este tipo de tela velvet o de terciopelo este como ven fue muy fácil nomás detallarle con agua caliente y jabón de verdad que te lo recomiendo y 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